Buscar mejores oportunidades lejos del hogar y la familia es una de las decisiones importantes para los migrantes. Sin embargo, salir de casa para obtener respeto hacia una orientación sexual es un tema completamente distinto. Cerca de la calle Ramón Corona se encuentra Casa de Colores, lugar que ha alojado a más de 40 migrantes trans. Susana Coreas, de 40 años, llegó para convertirse en una de las responsables del lugar. En principio venía como lidiando con ellas, ayudándoles en sus cosas, apoyándolas, pero ya cuando no vi realmente en condición de calle y me ofrecieron el edificio dije bueno, ni modo. El albergue comenzó a funcionar después de haber sido engañadas y se vieron en situación de calle. Fue principalmente por sobrevivir, fue cuestión de supervivencia, estar en un lugar y construirlo literalmente de la nada, a convertirlo en lo que fue que es un albergue para 43 personas. La mayoría son mujeres trans. En su mayoría todas salieron de casa por una razón. Pero creo que lo que más me quizás me forzó a hacerlo es como la poca aceptación que hay en los países, bueno mi país, en los países centroamericanos en especial con la comunidad trans. En ese tiempo tenía un niño de 6 meses, cuando la mamá se fue con alguien más, el niño quedó tirado, así que compré mi boleto y me regresé. Yo lo crié a él hasta que cumplió digamos 16 años. Él veía a su mamá, compartía con su mamá también, pero sin embargo fui yo quien se enfocó realmente en su educación. Entonces ahora este niño tiene residencia y ya está al otro lado. Entonces él tiene que completar su high school y su universidad. Entonces yo decidí venirme porque realmente no tenía mucho por qué quedarme en el Salvador. Y hablé con él y quedamos en que yo iba a ver si lo apoyaba con su universidad y con su estudio. Las puertas están abiertas para trans, sin embargo han hecho excepciones. Realmente trans, pero más que todo gente de la comunidad. Y también hemos recibido personas, en dos ocasiones hemos recibido familias. El apoyo de la familia es primordial, pero no todas corren con la misma suerte. Nadie sabe y el único que le estoy haciendo en los comentarios iniciales es a mi hijo. Es el único que vio, ya vi un par de fotos y ya le estoy empezando a decir cómo funciona. Él lo vio de manera bastante natural, incluso me hizo una broma y me dijo ¿Pero te pareces mucho a tu mamá? Me dice, te pareces mucho a la abuela. Y obviamente somos familia. Por lo demás no hubo ningún problema de parte de él. También a mi hermano le eché un par de comentarios, le mandé un par de fotos y le mandó mira aquí me tengo que maquillar y así quedo. Lo hizo broma pero no pasó más. Por ejemplo, en mi familia hay muchos chicos gays y ellos sí son bien aceptados. Pero en mi caso, siendo trans, no soy bien vista. Entonces creo que el problema es de que cuando eres chico gay, de alguna manera, o sea, sigues como con tu género de hombre, por así decirlo. Pero cuando llegas a ser trans, como por la sociedad patriarcal que tenemos, es como que te estudiaras de alguna manera bajando un escalón. O sea, presentarse ante sus padres para Susana no es una opción. No sé, porque ellos son religiosos, conservadores, anticomunidad, son anti todo este tipo de cosas. Criticaron muy fuertemente este tipo de movimientos. Entonces creo que eso me resta mucho la idea de conversarlo con ellos. En su primer albergue, la mala información e intención atemorizó a las migrantes. Cuando venimos, la persona del albergue nos dijo, aquí no las quieren, aquí las van a matar, aquí tienen que estar encerradas porque salen a la calle y la gente las va a apedrear, les va a disparar desde los vehículos. Esta es una ciudad peligrosa, estadísticamente es la que más muertes de chicas trans tienen. No salgan, no hablen con la gente, la gente las odia. El panorama cambió después de que deciden salir del lugar y buscar un espacio propio. Hasta que salimos del lugar este, nos dimos cuenta que era mentira. La gente nos acepta, la gente nos, no todos, pero mucha, mucha gente se acercó para ayudarnos, para apoyarnos, para brindarnos la mano. No esperaba que en la ciudad hubiese tanta gente que realmente tuviera el corazón de ayudarnos y brindarnos una mano. Entonces no es como me lo habían contado. Lo único que puedo decir es gracias. La verdad es que la mayoría de personas que yo he conocido acá han sido muy lindas personas. Tienen ese sentido de comunidad, para así decirlo, y de humanidad. Entonces nos han brindado mucho, o sea, nos han dado mucho y nos han abierto las puertas, incluso muchas personas de sus casas y de sus recursos. Y creo que eso no es algo que hace cualquiera. Susana espera que Casa de Colores siga operando a pesar de ya no estar a cargo, pues la mayoría que habitaban en el lugar ya están radicando en Estados Unidos. Así que ahora que si esta es la oportunidad de pasar al otro lado, lamentablemente el albergue tiene que quedar atrás. Espero que a largo plazo siga funcionando. Yo hable con las personas estas a quienes se las voy a dejar encargadas. Y confío mucho en ellas, que son muy buenas y muy capaces para continuar con lo que se estaba haciendo en el albergue. Alexa y Susana envían un mensaje a la comunidad de Ciudad Juárez y su familia. La verdad no encuentro manera de agradecerles a la mayoría de ellos. O sea, incluso ahorita creo que la parte más difícil va a ser despedirme de todos los contactos que tengo. O sea, tengo una cantidad de gente de la que me va a todo despedirme. Pues yo espero lograr mis objetivos para poder de alguna manera también ayudarles a que salgan adelante a todas. Así es que los quiero mucho y que si los extraño también. ¿A pesar de la poca aceptación? A pesar de la poca aceptación, pero todavía los llevo aquí. Son vínculos difíciles, aunque tengas problemas o algo así, pero son vínculos difíciles de romper. Y no sé, no soy de ese mal corazón de no tomarlos en cuenta. Para mí sí, son parte todavía de mí. Con imágenes y edición de Jorge Félix para NET Información Total Multimedia, Mónica Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias!